vamos a ver cómo tiene una falla este el carro es un jetta lo prendo y bueno quitamos este y se queda prendido el check engine que nos indica que tiene falla el motor ahora lo prendimos vamos a apagar y tiene prendido ese el check y vamos a ver qué falla tiene vamos a escenar el carro con desde el celular utilizando un conector o adaptador obd2 como este este es un conector obd2 y bueno es bluetooth también conocido como el m3 27 para este lo vamos a conectar aquí abajo de la de nuestro de nuestro tablero ahí donde está aprendido ahí está el obd2 bluetooth ese poquito que está parpadeando significa que ya está encendido y está en espera de señal ahora nosotros con un celular lo que hacemos es activar el bluetooth aquí está el bluetooth y está activado y vamos a utilizar una aplicación que se llama torque porque la abrimos y nos vamos inmediatamente en una parte que dice adapter status y bueno para saber que nuestro adaptador obd2 bluetooth ya está conectado con el celular a través del bluetooth tiene que mostrar aquí que todos están en palomita es decir ya está activado el bluetooth ya está con él ya tiene conexión y ya tiene conexión con la escu que es la computadora del carro ya después lo que hacemos es bueno vamos a aprender switch de nuestro motor y nos vamos aquí a la parte que dice foul codex foul codex le damos ahí se ve que tiene la el cheque y le vamos a dar escanear para que nos arroje los códigos de error que tiene nuestro carro ahí está haciendo el escaneo y nos da dos cuatro seis códigos de falla el primer código de falla que es el p0 116 que nos dice engine congelante es porque no tiene el termostato pero pues ese error nos los va a dar no yo se lo quité el termostato pero ese error se va a seguir dándolo el carro ya que sin el termostato es más enfría más rápido el carro y después nos muestra seis bueno cinco errores que dicen tren motriz tren motriz tren motriz y son diferentes nos dice 351 352 353 354 es decir nos están faltando nos están fallando los los cuatro los cuatro cilindros o los cuatro bujías o los cuatro cables de las bujías este tendría que ver ya una falla con la bobina del carro o los cables de bujías o las bujías mismas y aquí nos dice que tenemos falla también en un cilindro un error de 303 para borrar los fallas simplemente damos aquí clic y decimos borrar errores en la su nos dice una advertencia y ya procedemos a borrar ahí está borrando y tiene en teoría ahorita el check tendría que desaparecer o tendría que apagarse si es que borramos los códigos de falla ahí nos dice que ya ya terminó el check sigue ahí prendido pero ahora vamos a prender el carro y vamos a ver si se queda prendido ahí podemos saber que ya se apagó ya se apagó lo que significa que los códigos de falla de que nos dio el carro ya los borramos este carro tiene esa falla recurrente que que cuando hace un falso o algún cable de las bujías o de la bobina manda esas fallas el carro empieza a temblar y después ya se estabiliza y entonces mientras el carro se esté estable significa que no van a estar fallando esas esos cables pero ya cuando empieza a fallar hace una falla de un cable empieza a estar así como tembloroso el carro debido a que no está trabajando una bujía bueno hasta aquí el vídeo es la aplicación se llama torque es muy buena es la versión pro y bueno utilizamos un ob de dos bluetooth que son muy económicos muy baratos para poder escanear nuestro automóvil ya sin ansiedad de llevarlo a un taller mecánico especializado y utilizar un escáner profesional saludos saludos saludos